Con el fin de inhibir actos trágicos y violentos dentro del núcleo familiar y comunitario, el gobernador Carlos Manuel Joaquín González ayudó a desmantelar el armamento decomisado en diferentes acciones y operaciones militares, así como otras que forman parte del programa canje de armas, tras determinar que estas son la principal herramienta que utiliza la delincuencia para el uso de la violencia. Ni la conciencia de brindar seguridad a nuestra sociedad y a nuestra gente. Dejó en claro que en Quintana Roo no hay espacio para la delincuencia. Desde el primer día de mi administración pusimos muy en claro que en este estado no hay espacio para los delincuentes y que de la mano de los tres órdenes de gobierno íbamos a hacer todo lo que había que hacer para combatirlo. La labor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el decomiso de armas y su posterior destrucción representa un paso muy importante para pacificar el país y nuestro estado de criminales que destruyen vidas, corroen la esencia de nuestras familias y modifican la cultura y tradición de un pueblo que quiere vivir en paz y tranquilidad. Con mandil, casco y pantalla protectora, el gobernador literalmente, al igual que el presidente municipal Remberto Estrada y el general de división diplomado de Estado Mayor Gustavo Nieto Navarro junto al vicealmirante cuerpo general Francisco Ramón Tiburcio Camacho, comandante de la Quinta Región Naval Militar, destruyeron 467 armas en distintos calibres, 230 fueron cortas y 337 largas, así como 3.707 municiones, 464 cargadores y dos silenciadores. Para el caso de los temas de seguridad, el gobernador Carlos Manuel Joaquín González refirió que el cuartel de la Policía Militar continúa en construcción y espera que próximamente el secretario de la Defensa Nacional confirme su presencia para colocar la primera piedra. Asimismo, hizo referencia a que los planes para la construcción de un ceferezo continúan en la mesa. El cuartel militar avanza, el batallón de policía militar está avanzando ya, en breve, en algunos días más estará aquí el señor secretario de la Defensa para hacer el acto oficial de inicio de obras, aunque estas ya van avanzadas. Con imágenes de Giovanni Tamayo, informó para Notivision, Héctor Belló.